Es Erika Ali Roque y nosotros somos parte de lo que es el Instituto Tecnológico de Capacitación Ali ITCA y nuestro emprendimiento básicamente se basa en la venta de telares, tejido, construcción y venta también de hiladoras y torceladoras. Sí, justamente nosotros lo construimos, empezamos desde lo más básico que es la soldadura, el corte de los fierros, también construimos telares en madera, los soldamos, hacemos lo que es el ensartado, hacemos lo que es el telado, el urdido y posteriormente empezamos el tejido. Tenemos telares de chalina, tenemos telares que tejen pampasau, tenemos telares para fajas, tenemos telares para chalinas, tenemos también telares de mantas dobles, tenemos de alfombra y estamos también innovando últimamente con lo que es telares ya un poco, ¿cómo se diría?, casi automáticos, es decir, estamos incursionando en eso, ¿no? Justamente vamos a llevar telares para todo tipo de tejido, como les comentaba, tenemos telares para mantilla, para cama, para chalinas, para fajas y todo eso va a ser a raíz de un pedido, ¿no? Ustedes nos piden, nosotros vamos a llevar incluso para que los vean, también vamos a llevar lo que es hiladoras, torceladoras, vamos a impartir el conocimiento que tenemos, también vamos a demostrar, vamos a hacer la demostración, ¿no? Yo soy Mario Macuchapi Poma, mi emprendimiento se llama Punto de Costura CB, hoy en día ya estamos llegando a preparar los ponchos ya para esta temporada con ánimes, con diferentes ánimes, ya sea este chimuelo, pica, chipanda, conejo, gato, ese es el emprendimiento que ahora por esta temporada ya estamos llegando a dar. Llegamos a hacer también los mamelucos que son así enterizos también, que igual en la misma forma lo hacemos también, dependiendo a la clientela que quiera, si lo hacemos a gusto también, o la cantidad que nos llegan a pedir, nosotros hacemos la entrega también en el chimuelo, pica, chipanda, conejo. Contamos con un personal de tres personas, más bien también mi esposa es la que más me llega a apoyar y estamos así con un pedido ahí a entregar también. ¿Cuánto producen? A la semana mínimo vamos a producir entre cinco a seis docenas también. Cuando ya hay un poco más de pedidos, entonces ya producimos un poco más acelerado y ya jalamos más gente también para que nos pueda colaborar. Lo que yo quiero es demostrar que estos productos que están hechos acá en Bolivia, más que todo Dios, que van a tener buenos visitantes, no solo de aquí, de tanto de nivel Bolivia, sino yo creo que van a venir internacionalmente. Y lo que yo quiero es demostrar a la gente que nosotros como bolivianos podemos hacer muchas cosas maravillosas y tenemos estas manos maravillosas que Dios nos ha llegado a regalar y podemos hacer muchas y muchas cosas, como les dije, maravillosas.